Señorita Elisa Serra Mínguez Señorita Rocío Tortajada Carrillo Segunda dama, señorita Esther Luchón Chiva Primera dama, señorita Rocío Sant Matías Gracias, Carol Rebeca, tu puesto, como el de todas las que te precedieron Está en nuestro corazón, pues se vuelven a olvidar Y sabe honrar a los que me honraron Escuchemos tus palabras Buenas noches a todos Señor alcalde, concejales, autoridades, señor mantenedor Reinas y fallares de corazones amigas, segorvinos y segorvinas 365 días después, vuelvo a dirigirme a todos vosotros en este magnífico marco Lleno de emociones y sentimientos Me gustaría tanto poderos contar mi experiencia Paso por paso Y expisar mis sentimientos en cada acto Pero sé que no sería imposible Pues estaríamos aquí días y días Sabéis que este año para mí ha sido un sueño Un sueño que empezó en este mismo lugar un 28 de agosto Cuando Sara, mi antecesora, me ponía la banda que me acreditaba como vuestra reina mayor Me gustaría agradecer en público el esfuerzo que hizo Filipe Mi magnífico mantenedor Dirigiéndose a todos nosotros en castellano Y transmitiéndome con sus palabras El afecto y cariño hacia mí y hacia segorvinas Tras ese día he vivido momentos inolvidables En especial nuestras dos semanas de fiestas La primera semana con sus fiestas patronales Con esas magníficas procesiones a nuestras patronas Las cintas a caballo La inolvidable verbena homenaje hacia mí y mi corte de honor La ofrenda y la romería a la esperanza La masquetadera del ayuntamiento Y por supuesto, la especial ofrenda a la Virgen de la Prueba Santa En la cual todos los segorvinos se visten con sus mejores ganas Para rendirle preitesía a nuestra patrona Y nuestra segunda semana Llega de actos taurino Con su incomparable entrada de toros y caballos Que a mí tanto me emociona Ser reina no solo me ha ayudado a conocer un poquito más ese gorbe Sino conocer a nuestros pueblos amigos Sus fiestas y sus gentes Nunes, Castellón, Burriana, Villarreal, Almazora, Alicante, Valencia, Sagunto, Valle de Alba Y en especial Torrent En la cual siempre nos recibieron con los brazos abiertos Y nos hicieron sentir como unos torrentinos más Siempre recordaré el olor a pólvora de sus calles La música y la especial ofrenda a la Virgen de los Desamparados En la que con Noelia, su falla mayor, tanto emocioné Por supuesto, en todas las salidas con los vecinos Nunca iba sola Lidón, Paco, Víctor, Ramón, Puchol, Raquel, Sandra Y Susana como nuestra nueva concejal de fiestas Que aunque haya pasado Haya sido poco el tiempo que hemos compartido Lo hemos pasado genial Pero por supuesto, jamás poder olvidarme de ti, Sole He vivido grandes momentos a tu lado Tengo tantas anediotas para contar ¿Te acuerdas cuando fuimos a Torrent? Y después de tantos años yendo te pierdes Así podría estar contando anediotas Toda la noche Siempre me hacía sonreír y pasar grandes momentos Con una mirada ya sabíamos lo que nos queríamos decir Ha significado mucho para mí Y te voy a llevar siempre en el corazón Un besazo enorme Rafa, nuestro alcalde Nunca me he acompañado afuera Pero aquí he pasado muchos momentos contigo Por supuesto, nuestras semanas de fiestas Y esas tantas y tantas inauguraciones El entorno del Cerro de la Estrella Las murallas La piscina climatizada El paseo con el señor Romualdo Amigo Las nuevas vecinas de orientamiento El parque subterráneo Y el esperado teatro serrano Tú, siempre dándolo todo por Sevolve Pero si este año ha sido especial para mí Ha sido porque he conocido a una gran persona Sandra Siempre seas mi reinito Con la que tantos momentos Con la que tantos momentos y emociones he compartido Tu sonrisa me hacía sonreír Y tus lágrimas llorar Recuerdo cada acto contigo Como si la acabara de vivir Mañana Sé que tus lágrimas aflorarán en tu rostro Porque no quieres que esto acabe Pero yo estoy convencida Que para ti Mañana no sea un adiós Sino un hasta nuevo Porque seguro que dentro de unos años Vuelvan a estar en lo más alto del botánico Pau Para representarnos a todos los exominos Como nuestra reina mayor Por supuesto Nunca olvidaré a tus papis Amparo y Miguel Que siempre me lo han dado todo cuando he necesitado Mil gracias Junto a Sandra Siempre he tenido esas pequeñajas Que acto tras acto nos hacían sonreír Y hacían que los momentos más pesados Se hicieran llevaderos Laura, Sofía, Carmen, María, Isabel y Santa Siempre nos recibíais con los brazos abiertos Dándoos todo vuestro cariño Tenéis un corazón enorme Pero esto no habría sido lo mismo Si vosotras no hubiese estado a mi lado Para mí No sois mi corte Sino unas grandes amigas Rocío, Tortajada Laura, Esther María, Elisa Ángela, Ana Inoa Gómez Lucía Cristina Gracia Inma Sandra y Rocío Siempre me hacíais sentir especial Son tantos los gestos de cariño Que he recibido de vuestra parte Nunca voy a poder estar tan agradecida De todo lo que habéis hecho por mí He pasado junto a vosotras Unas fiestas que en la vida olvidaré Todo esto que yo he vivido este año Es lo que os deseo a vosotras Sara y Rebeca Disfrutar de esta gran experiencia Aprovechar cada momento al máximo Vivir y disfrutar cada día Como si fuera el último Porque un año se pasa volando Os deseo una feliz fiesta Junto a vuestras cortes de honor Por último Me gustaría dar las gracias a las personas Que siempre han estado a mi lado En primer lugar A mis amigos Porque desde el primer hasta el último día Han estado a mi lado Apoyándome en todo momento Siempre tratándome como una verdadera ría Y preparándome grandes sorpresas Sabéis que ser muy importantes para mí Y que os quiero mucho En segundo lugar A toda mi familia Sintiéndose siempre muy orgullosa de mí Acompañándome acto tras acto durante todo el año En especial Me gustaría agradecerse a mi primo Jorge Porque siempre estabas pendiente De que no faltaba ni un detalle Me has acompañado de innumerables actos Y has apuntado siempre mis rabietas Pero si hay unas personas Que siempre han estado miradas Eso... Eso sois vosotras Mi madre y mi hermano Nunca os han gustado estas cosas Pero desde pequeña Siempre habéis apoyado para que mis sueños se hicieran realidad Vivimos una semana de fiestas muy intensa Con muchos nervios Pero siempre estabais a mi lado intentándome calmar Gracias por ser como sois Y por hacer que mis sueños se hicieran realidad Os quiero mucho Ha llegado el momento de despedirme Con tristeza Porque aquí acabo un año lleno de momentos inolvidables Pero a la vez Con la alegría y la satisfacción De haber cumplido un sueño Y haber conocido a grandes personas Las cuales sé Que siempre estarán admirado Felices fiestas Y hasta siempre se vuelve A continuación Escuchemos las primeras palabras de Rebeca Aguilar Como reina mayor de las fiestas Buenas noches En estos momentos Vuelvo a sentir la misma sensación que hace 10 años Cuando desde este mismo escenario Me dirigí a vosotros como reina infantil Mis primeras palabras se las dirigí a mi abuela Monse Que me estaba viendo desde casa Este año me falta Pero sé que si estuviese aquí estaría muy orgullosa de mí Te echo de menos, Yaya Ser reina mayor de las fiestas Es un orgullo y una responsabilidad Han pasado 10 años Y en este tiempo Nuestras fiestas Han obtenido galardones tan importantes Como el haber sido declaradas Fiestas de interés turístico internacional Con nuestra entrada de toros y caballos Y fiestas de interés turístico nacional Nuestras fiestas patronales Por eso, junto a mis damas y mi corte Vamos a intentar representar lo mejor posible a nuestra ciudad Chicas Estas fiestas van a ser inolvidables Y sé que vamos a aprovechar el año al máximo Sois increíbles Rebeca Ha llegado el fin de tu reinado Pero en la mente de todos los segorvinos Quedará para siempre tu recuerdo Sarita, mi niña Este es nuestro año Y tenemos que disfrutarlo Ya verás como lo pasamos en grande Mañana es tu gran noche Y la de toda tu corte Que seguro que con todas las que sois No nos vamos a aburrir Alma Mi reina No me he podido olvidar de ti De quien he seguido los pasos Pasos de una segorbina Orgullosa de su ciudad He aprendido mucho de ti Y espero seguir haciéndolo Gracias por todo Quiero desear lo mejor Tanto a la comisión de toros Como a la comisión de fiestas Que con su gran trabajo Hacen que todo salga como estas fiestas se merecen También desearle lo mejor a Susana Que debuta como concejala de fiestas Con su experiencia seguro que lo conseguirá Por supuesto Agradecer a Pedro García Su presencia esta noche como mantenedor En una noche tan especial y emotiva Quiero animar a todos los segorvinos Que participen en todos los actos posibles Que salgan a las calles Y le den colorido a nuestra ciudad También quiero agradecer a todos aquellos Que estáis conmigo en el día a día Vuestro apoyo y vuestra ilusión Todo esto me resulta más fácil Gracias a los buenos amigos Que siempre están ahí Permitidme que agradezca a mi abuela Ángeles Sus horas y horas de coser los vestidos Espero que sigas cosiendo muchos más Para cuando tengas mis nietas Dicen que cada casa es un mundo Y cada familia tiene su historia Mi mundo y mi historia Tienen tres nombres María Ángeles, Paco y Nacho Gracias, gracias por todo Lo que estáis haciendo por mí Sabéis que esto es un sueño Y estáis haciendo un gran sacrificio Para que pueda cumplirlo Os quiero Solo me queda agradecer Vuestra presencia a todos Buenas noches Y felices fiestas Gracias a los comentarios Gracias a los comentarios ¡Gracias! Gracias Rebeca por tus hermosas palabras Estamos seguros de que dejarás huella en el corazón de Segorbe Igual que lo hiciste hace 10 años Cuando fueste reino infantil y ocupaste este mismo trono Esta noche han querido saludar a nuestra reina Autoridades y representantes de todos los rincones de la comunidad valenciana Todos ellos amigos y junto a los que compartirás nuevas experiencias durante tu reinado Reinas y falleras están llegando al portal de la fiesta Abrámosles las puertas con un fuerte aplauso